¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente, gente, porque me ha salido en recomendados de YouTube un vídeo comparando, literalmente, los superataques viejos con los superataques rehechos de Dokkan Battle. Es decir, por ejemplo, el Goku Ultra Instinto, el INT, el viejo, pues tiene el superataque, la transformación y demás. Y a día de hoy tenemos ese mismo personaje, pero nuevo. Pues esto es lo que vamos a ver hoy. Hoy tenéis el vídeo de quien lo estoy mirando abajo en la descripción. También lo tenéis en los comentarios, en un comentario fijado, así que vamos a darle caña. Como siempre, os hayáis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like. Os van a más, suscribiros al canal y otras cositas. Decidme, chavales, abajo en los comentarios, qué personaje queréis, vosotros, obviamente, qué personaje queréis que le hagan un rework. De estos personajes que tienen superataques así viejos, ¿cuál queréis? Así que vamos al lío, chavales. Tiene aquí el tag, dvzmow, es el canal, así que shoutout para él. Muchas, muchas gracias por hacer estos vídeos, la verdad que mola bastante. Y vamos a echarle un vistacito, chavales. Empezamos con el Gohan Ultimate, ¿vale? A ver... El Gohan Ultimate hemos tenido el nuevo, el LR, ¿no? Y el superataque es prácticamente la misma historia, ¿no? Oh, pero este está mucho más guapo, ¿eh? El modelo se ve súper clean, como mucha más sombra. Está guapo, está guapo, está guapo. Una lástima que sea contra el Cell Max y no se vea ni la mitad, ¿no? Claro, y esto era Active Skill. Se nota mucho, se nota mucho todo eso. ¿El Rosé? Hostia, este es el superataque que tiene el Rosé físico, el nuevo. No habría caído nunca. No habría caído nunca, tío, que es el mismo. Hostia, es en el día y la noche. La transformación esta, que yo creo que es bastante similar, ¿eh? Simplemente le meten más fantasía, ¿no? El modelo este es horrible, la verdad. Esto sí que es lo mismo. Esto ya no, obviamente no. Pero es que vaya a cambio, bro. Vaya a cambio, man. Y el modelo es clean. El modelo es el guapo, el modelo guapo, guapo, guapo. Y es... Está guapo, está guapo. Una mejora increíble. Mira, el Ultra Instinto, perfecto. Cómo absorbe, ¿no? Es que antes el Dokkan, ¿eh, gente? Pero tiene una magia, ¿eh? El Dokkan anterior. Claro, bro. Es que compara esto. Es que es literalmente el anime, man. Es que esto se ve de épico, bro. Es que se ve de épico este personaje. No tiene sentido ninguno. ¡Hola! Que esto es el Active Skill del Tech. Es verdad, con el fueguito. Claro, bro. Qué diferencia. Ya solamente el puño. El fuego también es diferente. Ya ves. Ya ves, bro. La diferencia es abismal. Lo guapo del Jiren, bro. Por favor. Hostia. Es verdad, este ataque lo tiene también el Gogeta físico, ¿no? El nuevo. La parte final. Porque realmente lo del medio no es... Le mete ahí toda la patadita. Bro. Es que qué bastada. Qué bastada. Aunque el AGLE no está tan mal hecho, ¿eh? A ver, la transformación. La transformación sí, porque son dos PNG, ¿no? Pero el superataque no estaba tan mal hecho, ¿eh? Es que va de diferencia, bro. Uy, la diferencia. Este va a ser loquísima. Uf, es que este me encanta, tío. Es que este me encanta. Especialmente el momento previo para entrar ahí. Que sabe como... Dando la vuelta. Metiendo un bocal. Es brutal. Este superataque lo tiene el nuevo. ¿Es el mismo superataque? Bueno, es el que rompe, ¿no? Entonces la... Uf, es que yo no te diría que es el mismo, ¿no? Sí, sí, sí que es. Sí que es, claro. No es el que escupe ahí con la boca. Uf, 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 uf. Personaje del segundo aniversario esto, ¿eh? Es que ha llovido tanto desde el segundo aniversario, bro. Cómo se ve el Kame este, bro. Es demencial. Demencial. El Gogeta Super Saiyan 4, pero este es el SSR, ¿verdad? Bueno, tiene el mismo superataque que el UR, la verdad. Solamente creo que el chorrazo es diferente. No, pero creo que es un superataque distinto, ¿eh? Es que en esto no hay color, gente. Posiblemente esta sea top 3 active skills más bonitas de todo el juego. Y le van a meter EZ ahora. Es que esto va a ser demencial, gente. Esto va a ser gaming. Este personaje que fue el primer SSR, bueno, el primer Dokkan Fest post-segundo aniversario. Lo que han hecho con muchos superataques de estos así viejos, lo que han hecho ha sido hacer los active skills. Es lo que me estoy fijando ahora, ¿no? No los están haciendo superataques, sino que los... Hostia, ¿tiene el Kaleo Screen este? No, no, es que esto también es active skill. O sea, es que la mejora es infinita, ¿no? Porque la active skill es donde se gasta el dinero. La minsa es muy bonita, está muy guapo, ¿eh? A ver qué más, ¿eh? A ver qué más. No me he fijado cuánto dura el vídeo este. No he fijado cuánto dura el vídeo este, pero creo que este vídeo podría ser muy largo, ¿eh? Porque hay un montón de personajes que se podría hacer, eso me refiero. Dale, dale. Hostias, de esto no va a haber color, ¿eh? De esto no va a haber color. Con la Kaleo Screen, que es como en plan... Esta Kaleo Screen a mucha gente seguramente le guste más que el dibujo directamente del manga, ¿no? Buah, pero este plano es guapísimo. Guapísimo, guapísimo. ¡Qué barbaridad! A mí sí que me gusta, ¿eh? Que tengamos referencias del manga es algo que me gusta mucho. Hostia, esto es la Genki, ¿no? Y vuelve a ser otra active skill. Y bueno, y lo otro también es una active skill. Estamos pillando un poco el... Estamos pillando un poco lo que hacen, ¿eh? Claro, es que no tiene sentido. Pese a que este personaje es malísimo. La active skill está épica y la música también. Pero sí que sí, ¿eh? Muchas, muchas... Muchas animaciones que eran superataques antes a día de hoy son active skills. Y los superataques pues son simplemente movimiento, patada, patada, puño. Mira, otra vez es lo mismo. Pero este estaba más épico, ¿eh? Este estaba más épico, la verdad. A mí este no me gusta nada que la referencia sea el Xenoverse, tío. No me gusta que la referencia sea el Xenoverse. En plan, de donde hayan hecho el copypaste, ¿sabes? Por esto, ¿no? Por el humillo. Esto. Uf, no me gusta nada el humillo. ¿Vale? ¿Vale? Vale, esto está bien. Bueno, es que estas son diferentes. Estas son diferentes. Uno es de la película 2 y otro es de la película 1. O sea, el que acabamos de ver antes es una referencia a este. Pese a que son iguales o parecidos, pero... Este está pillado con pinzas, ¿eh? ¡Oh! A ver, del Family Kamehameha podría poner aquí este. Podría poner la Active Skill del Tech. Y podría poner luego esto, ¿no? Porque a ese sí que hemos tenido... Bueno, pero la diferencia es abismal, ¿eh? ¡Qué guapo, bro! Muy, muy, muy guapo. Muy guapo. También pueden poner algo Geta STR, ¿no? Que tiene el... ¿Sabes? ¿Sabes lo que quiero decir? La bolilla... La bolilla Rainbow. La bolilla Rainbow, ¿no? Hay muchos personajes que faltan, ¿eh? En el caso de que estos sean los más... Los últimos. Y ya está. Vale, pues sí. Mucho más corto de lo que pensaba, la verdad. Mucho, 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 mucho más corto de lo que pensaba. Así que nada, chavales. Si... Si lo ponen por ahí, si ponen más de esto, si os gusta, pues seguiremos reaccionando a esto. Porque a mí la verdad es que me parece guapo. La verdad, me parece bastante, bastante guapo lo que hace el man este. Así que sin más, chavales. Espero que os haya gustado el video. No os olvidéis de dejar un pedazo de lecto flamado. Nos vemos en la siguiente. Chao.